Nuestro homenaje hoy a Miguel Hernández, poeta español, pastor de cabras, militó activamente en la guerra civil, nació en 1910 y murió en el año 1942. Perito en lunas, el rayo que no cesa, algunas de sus obras y su última, cancionero y romancero de ausencias. Este pasionaria, impecable y algunos de sus versos. Moriré como el pájaro cantando, penetrado de pluma y entereza, sobre la duradera claridad de las cosas, tendida el alma, vuelta la cabeza hacia las hermosuras más hermosas. Y esta mujer del poema de Hernández, la habitada de aceros y criaturas, como él la llama, fuego la enciende, fuego la alimenta, es la que nació para dar dirección a los vientos. Amén. 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 Amén.